Hola, buenos días Martín y Fabiana, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por este contacto, por el interés y por el tiempo. Y lo planteaba en la introducción, no vamos a entrar en detalles de ningún caso, por supuesto. Vamos a especificarnos sobre el instrumento de la cámara GESEL. Empecemos por definirlo. ¿Qué es la cámara GESEL, licenciada? Bueno, actualmente se lo utiliza a la nominación cámara GESEL, pero en realidad lo que se realiza es una entrevista de declaración testimonial en un circuito cerrado de audio y video. Antes se utilizaba así la cámara GESEL, que tenía un vídeo de por medio, lo deben haber escuchado, lo deben haber visto, pero hoy ya con todos los instrumentos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, no se utiliza de esa manera, sino que consta de dos habitaciones, digamos así. La primera es una habitación donde se realiza la entrevista con la persona declarante y el psicólogo. Estas habitaciones están conectadas por un circuito cerrado de audio y video, y en la otra habitación, que es la sala de observación, se encuentran las partes que están incluidas en el proceso, y son los que van a poder controlar lo que va ocurriendo en la sala de entrevista. No pueden intervenir, pero sí pueden escuchar y ver la entrevista. Licenciada, ayer hablábamos con mi compañera, nos surgieron las dudas de si una de las partes, supongamos que no sea el representante legal de la víctima, sino que sea la defensa de los acusados, ¿le interesa cuestionar, consultar o hacer alguna pregunta sobre la declaración que está haciendo? ¿Lo tiene que comunicar previamente al psicólogo? ¿Lo puede hacer en medio del testimonio? ¿Cómo se planifica eso? Tenemos un procedimiento específico, ¿sí? En realidad, habría que primero decir que la entrevista de declaración testimonial está enmarcado lo que se llama en un anticipo jurisdiccional de prueba, y lo establece así el Código Penal Procesal de Tucumán, en su artículo 225, en el punto 4. Y es justamente para tomar declaración, ¿sí?, a niños, niñas, adolescentes, o personas que padecen alguna disminución de su capacidad mental, y a testigos o víctimas de delitos contra su integridad sexual, ¿sí? Entonces, allí donde sí están incluidos, en algunos casos, a los adultos, para poder tomar declaración. Y tiene todo, en el 227, que es el artículo que regula esta medida, en el Código Procesal, tiene todo un circuito, ¿sí? Y primero se realiza, una vez que está aceptada la prueba, como anticipo jurisdiccional, que lo hace un juez, o de acuerdo de partes, lo que se hace es una audiencia, se llama una audiencia preliminar, en donde justamente lo que se intenta hacer es poder determinar los tópicos o los temas que se va a abordar en la entrevista. Y quienes participan allí son justamente los abogados de las partes, la fiscalía, la defensoría, ¿sí? Y obviamente el psicólogo, quien recibe todo lo que se necesita, que el psicólogo vaya indagando en esta entrevista. Claro. ¿Sí? Ahora, el que da forma a las preguntas, me imagino que es el psicólogo que es el especialista en esto. Exactamente. Los psicólogos son los que tienen que abordar esa entrevista y lo haciendo de acuerdo a un procedimiento que tenemos y que hemos sido capacitados durante muchísimos años, en conjunto con la UNICEF y la Corte, que tenemos un procedimiento ya establecido y que consta de cuatro fases. Antes de llegar a eso, que sería la entrevista de declaración que se llama la propiedad de dicha, sí se realiza una entrevista con la persona declarante previa para ver si se encuentra en condiciones en ese momento emocionales, ¿no? Sí, claro. Y además para informarle de lo que se trata, ¿sí? De lo que va a pasar, de cómo va a ser. Todo enmarcado en, digamos, evitar la reivindicación y otorgar todas las garantías, tanto a la víctima como a los imputados, en este caso, ¿no? Claro. El derecho a la defensa se tiene que respetar. Ahora hay una cuestión también importante que estamos hablando de delitos donde claramente hubo una afectación inclusive emocional y psicológica. Me imagino que hacerlo de este modo también resguarda a la víctima de no tener esos sentimientos al volver a ver a sus victimarios. Exactamente. Justamente es ese el concepto de reivindicación. Así es. Una de las cosas, además de que la institución no genere o haga repetir aquello traumático por lo que ha atravesado, ¿no? Claro. Que tiene que ver con esto de las emociones. Claro. Y los sentimientos, angustes y demás. ¿Sí? Y otorgarle un lugar más seguro, un más, este, de alguna manera, contenido. Y justamente por eso nos llaman a nosotros, a los psicólogos, para poder estar allí. Excelente. Licenciada, la consulta, porque, a ver, hubo recientemente, hace muchos años, un cambio en lo que es el procedimiento, ¿no? De los delitos penales, que fue la modificación y la implementación del Código Procesal Penal. Nos hemos topado con la aceleración de muchas causas que antes, con el viejo sistema, ¿no? Todo con archivo, todo con documento en papel y demás, se demoraba muchísimos años. Esta declaración que da la víctima, ya sea un menor de edad o sea un adulto que ha sufrido violación a su integridad física, ¿es la única declaración que da después, cuando se pasa al proceso de juicio, no vuelve a declarar la persona? Claro, justamente ese es el concepto de anticipo jurisdiccional. Ajá, bien, bien. Se lo realiza justamente antes y con la autorización de un juez, justamente para que luego, durante el juicio, no deba repetir, ni deba realizar lo que se llama el control, ¿sí? Que lo realiza la parte de denunciados, o los abogados de los imputados. Entonces, esta forma lo que permite es hacer todo en una sola vez, ¿sí? En donde la posibilidad de los imputados de controlar la prueba y de poder hacer todas las preguntas o en realidad no son preguntas específicas, sino son, como yo le decía, se abordan temas tópicos en donde se van tratando esos temas durante la entrevista. Le da la oportunidad al imputado a que pueda incluir algo que requiera o lo que crea que sea importante. Claro. Pero que no se va a poder volver a repetir en el juicio oral, ¿sí? Y no va a tener que la víctima enfrentarse nuevamente a los imputados, evitando, así como les decía, la red de denunciados. Claro, claro. Aquellos que nos han... La entrevista de clases testimonial tiene un objetivo específico, ¿sí? Que es obtener justamente la información precisa y confiable y completa, ¿sí? Ocurrido, en donde la persona que declara se le permite que esté enmarcado en un procedimiento en donde todos los instrumentos internacionales que tengan que ver con la vulneración y demás se les está recordando. Claro. Además de que al plantearse un entorno seguro, obviamente que una persona que ha sido víctima de algún delito de esta magnitud quizás puede recordar con mejor lujo de detalle, ¿no? Aquellos que nos ha tocado cubrir este tipo de juicios con el código anterior hemos visto lo que eran los procesos para las víctimas, interrogatorios interminables por parte de las defensas en las que se buscaba punto y coma el mínimo error para obviamente fortalecer la hipótesis que plantaba cada uno de las defensas y de sus defendidos. Y la verdad que se volvió un proceso hasta cruel para la víctima. Así es. Bueno, eso por suerte ha cambiado. Nosotros hace bastantes años que estamos justamente hemos transitado el cambio este y hemos visto la diferencia y tiene muy buenos resultados ahora el nuevo sistema, ¿sí? Sin embargo, le tengo que decir que la modalidad que los psicólogos veníamos utilizando lo venimos haciendo ya desde empezamos en el 2009 con mayor precisión a partir del 2012 entonces sí lo que se hace dentro de lo que dicen como GESEL cámara GESEL en la entrevista con el psicólogo lo venimos trabajando puliendo ya desde aquellos años antes del cambio pero el cambio lo que permitió primero es que los procesos sean más rápidos se protege más tanto a la víctima como al imputado se le da mucha garantía al imputado también mucho más que antes Licenciada y nos ha tocado hacer entrevistas con respecto a este tema de en los últimos tiempos no sé en Tucumán si tienen una gran cantidad de este tema de acompañantes terapéuticos caninos no sé si hay en Tucumán lo hemos visto en otras provincias que tienen un equipo justamente que ayuda a sobrellevar estos momentos sobre todo a los niños pequeños Sí, es verdad hay en otras provincias que se está utilizando aquí todavía no acá a ver tenemos tres centros judiciales en los que hay una sala de entrevistas hay salas de entrevistas en Capital en San Miguel existen tres salas de entrevistas con un equipo de psicólogos que están especializados y solamente hacen trabajo en Montero y en Concepción que es donde estoy yo realizamos también es un equipo de psicólogos que están especializados en las entrevistas pero además realizamos otro tipo de medidas porque somos un multifuero nos tenemos el equipo separado y aquí en Concepción y en Monteros hay una sola sala entonces sí pero ha avanzado muchísimo como le decía en la cuestión técnica y tecnológica en muchas cosas con respecto a cómo se toman los videos cómo se los graban respecto del audio respecto de los lugares en donde se va a realizar la manera hemos podido llevar adelante un protocolo que se ha aprobado el año pasado en donde el protocolo para la implementación de la entrevista de declaración testimonial que está acordado por está aprobado por acordada en donde se especifica cómo es el procedimiento ha habido muchos muchos cambios y muchos para bien y nos ha permitido que cada vez salgan mejor bien es importante y en Capital tienen tres tres salas muy bien todas estas con salas de espera es un espacio muy ameno bien licenciada muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información por favor cuando ustedes quieran muchos saludos a todos gracias que tengan un buen día hablamos con la licenciada Eleonora del Pozo coordinadora del gabinete multifueros del poder judicial de Concepción